Simplemente, Roswell Ahora que levante seca la ropa a mojar Precisamente ahora, niña, ya no llueve Precisamente ahora Pienso que tuvimos, niña, que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que enciendes mi pena Tú no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre la gris Más rotas en mi soledad Que se cuelen nuestras vidas Sin llamar X-Dimension La bestia de Caracas La bestia de Caracas Doy vueltas por tu barrio Casi todos los días sin desayunar Me encuentro a tu familia y nunca se detiene A saludarme Yo busco entre la gente La cara más bonita que se pueda imaginar Por quererme sin Tenerme en oro No, 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 no No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que enciendes mi pena Tú no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre la gris Más rotas por la soledad Que se cuelen nuestras vidas No habrá rincones pa' las dudas Ni habrá en tus noches oscuridad No habrá reflejos de amargura Juntitos volveremos a soñar No, no me llores más No, no No, no, no No, no, no